No querías ser tu voz, no querías vivir la vida No querías vivir la vida No, 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 no No querías vivir la vida No querías tiempo con el Hola, hola paisanos, qué tal, buenas noches, sean bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde San José de los Reinosos, sí señor Delegación hermosa de San Miguel el Alto, Jalisco Saludos a Acerco por siempre desde Los Ángeles, California, Ángela Suamara Dice, praise the Lord Pues así se están viviendo las fiestas de San José de los Reinosos 2022 Oficialmente iniciaron el día de hoy por la tarde Así que, pues bueno, acompáñenme a dar una vuelta aquí por la plaza para que vean cómo está el movimiento Saludos Saludos a Muñoz Gaby desde Chicago Ayúdenme compartiendo este video para que se vayan conectando más personas Para que todos los paisanos de San José de los Reinosos que están en Estados Unidos nos vean también Saludos a José Muñoz nuevamente Que nos sigue desde en la tarde Hicimos la transmisión del desfile inaugural de estas series Saludos a Juanito Orozco desde Costa Mesa, California Cómo no, un saludo hasta California Estamos buscando lo que es la serenata porque está pasando igual que en San Miguel que ya está falleciendo Como dicen, saludos a Misael Martíneri Y pues casi no se ven muchachas dando la vuelta Se ven más bien familias Aparte, pues ahorita está lo que es el Teatro del Pueblo, va a haber un mariachi Entonces mucha gente pues está aglomerada de aquel lado Donde está el sonido, donde está la plataforma Y algunos pues se encuentran en las carpas Saludos a Manuel Saldaña Saludos a todos los paisanos ¿Quién más anda por ahí conectado? De San José de los Reynoso Toda la comunidad de Chicago Saludos desde Guadalajara Ahí están los de las flores Y los de los globos Miren, ellas están dando la vuelta Saludos a Rigo Romero desde Chicago Allá podemos observar al fondo La parroquia del señor San José Saludos a Susana Muñoz Desde, no dice desde donde Pero manda saludos a todos los paisanos Oye, oye, oye Saludos a Susana Muñoz Dice que es desde Dallas, Texas Un saludo hasta Texas También ahí hay muchas personas por allá Paisanos Saludos a Alfonso Vázquez Desde San Francisco, California Bueno, creo que la serenata también aquí Ya es historia No se ve gente dando la vuelta Rosa López Ocho desde Tosti, California Por acá está más ruido A ver si me alcanzan la escuta La. Saludos a Susana Muñoz Bueno pues se supone que por aquí deberían de estar pasando las muchachas, ahí están los muchachos esperando para poner confeti o para entregar unas rosas a la muchacha que le llame la atención pero pues no vemos casi, está dando la vuelta. La amistad que me empieza a luz a Josefina González, ahí está listo el mariachi para pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A señorita San José 2020-2021 que acaba de entregar su corona. Hace unos momentos acaban de coronar a señorita San José 2022 que se llama Jimena, la nueva soberana de aquí de San José de los Reynosos. Bueno, así se están viviendo las fiestas aquí en San José de los Reynosos, espero que hayan disfrutado de este video. Ayúdenos paisanos compartiéndolo para que más gente lo vea. Denle me gusta a nuestra página. También tenemos nuestra página de Cultura Alteña con contenido de la región de Los Altos, también síganos por allá. Tanto en Instagram como en Facebook, soy de San Miguel Alalto y pues también tenemos nuestro canal de YouTube de La Alteñita para que nos sigan por aquel medio. Pues bueno, yo soy Ivete Hernández y de parte de todos los que estemos hoy de San Miguel Alalto les doy las gracias. Gracias por seguirnos, gracias por seguir esta transmisión. Y les agradezco todos sus comentarios. Que tengan un bonito fin de semana y pues los esperamos aquí en las fiestas de San José de los Reynosos que culminan este 19 de marzo de 2022, día sábado. Así que no hay, no hay excusa. Los que están aquí pueden venirse viernes y sábado si viven fuera, aquí los esperamos. Que tengan bonita noche y bonito inicio de semana, día de mañana. Que tengan buen día.